¡Ah! ¿Aquí bajaste, güey? Baje... Baje alguien de la casa donde venimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Eh, tenemos... ¿De esta casa? De la montaña. Uno, a 40 metros aquí. ¿Dónde es aquí? Del lado, marcado. Y hay uno aquí adentro. Sí. Ok. Por acá. Tranquilo, hermano. Tranquilo. I got you. Me puse bien frío. I got you back, mon ami. Ok, pero no se van de, mon, eh. No logro verlos. ¿Qué puerta? Ninguna puerta. ¿Puerta abajo? Yo no fui. ¿Alguien puso una mina? ¿Vienen aquí, de este lado? Tranquilo, tranquilo. ¿Están subiendo? ¿Ya abrieron? Listo, uno menos. ¿Están moviendo? ¿Están moviendo? ¿Están moviendo? Adiós, puto. ¿Ya fueron todos? Sí. ¿Seguro que ya fueron todos? Sí. Seguí en el radar, sí. Yo estoy full, le traigo un Dead Silent Traigo caja de munición Ah, estoy a full Traes una caja, tú, Diego Si, de munición Diego, mueve tu mina para allá, ¿no? ¿Para dónde? Para esta puerta, por aquí, el otro lado Ya sé cómo se limpia la basura Solo ¿A poco los tres entraban por donde mismo, güey? Si Si, güey, bien pendejos Hola, güey, bien, vamos Ya nos ven ahí, vean a los tres de un malazo Güey, de la casa donde vinimos, güey, ¿saben dónde es? Ajá, allá ¿Dónde es allá? Puedes marcarla, no la identifico Ahí está Hay alguien ahí ¿Callaron? ¡Vamos! 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 Puedenme ponerle un H4 al de este, a la próxima Tiene por balas Maldito estúpido, quiso ser el héroe wey Maldito estúpido Bien cagado Eh, nadie agarró la caja de... 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 Es que yo tengo... Ah, no, aquí está, mira Armour, aquí ¿Cuál era la caja que marcamos ahorita? Esta ¿Esta? Si Ah, sí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ya los vi asómate de nuevo chinga se me hizo tarde para la caja ¿no me puedo subir estas cosas o que? vamos a sumarte aquí ¿no? ¿se bajó? se bajó aquí se bajó aquí ¿lo eliminaste? si si pensó que era broma y se volvió a subir ¿sabes? ¿cómo le llegaste? no veo mira tiene zoom ¿cuál es lo que necesitas? nada se traigo la de zoom variable y vi la caja caer y luego vi el humito rojo abajo estamos en el surco listos para que llegue no 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 Oh, 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 ya me he disparado Tienen buen tiro No les pude pegar ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me disparó si ya estaba tirado? Ok, get ready to move, ¿eh? Ataque aero de precision, no tengo que comer Ah, no es cierto Básicamente tienen que entrar por aquí, güey O pasar por abajo y ya ¡Aquí están! ¿Tienes escudos? ¿Dónde están? Ahí, el banco ¡Vámonos a esta casa! ¡Vámonos a esta casa! ¿A cuál casa? Azul Azul, poca Tengo que agarrarme a mí, Nacho, aguante Espérate, 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 espérate Está listo, vámonos ¿Listos? Listo Ok, ya me lancé No vamos, me están disparando ¡Oh! No me dieron 60 metros, casa azul ¿Nadie? ¿Hay gente? No, no No, no ¿Y necesitan escudos, Mish? Sí Tengo caja de monitores yo Yo traigo un detallet Aquí hay alguien, aquí hay alguien Nada más puse mina Nada más puse mina en la puerta principal, güey ¿Te encargas de él? Sí Ay, ya me dio, me cansó Excelente, perro Ay, porque le estaban pegando Ajá Estaban pegando de acá, de ese lado Tengo gente acá Tengo gente acá Ahí voy No te pares, no te pares, no te pares No te pares, estoy arriba de ti Bajado, aquí Voy a cubrir la otra ventana Mira, mira, hay alguien abajo Sí, hay alguien abajo Son dos, están de este lado Bajado Ubra, no me estoy preso, es que nada Dale, dale, yo tengo la ventana Los puedo tirar No, no, no me revivan, no me revivan, no me revivan, no me revivan, no me revivan No me revivgan, no me revivan, no me revivan, no me revivan Tranquilo, 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 tranquilo Hay uno en el baño, hay uno en el baño, hay uno en el baño En el baño, en la orilla del baño ¿Están poniéndome escudos? ¡Listo! ¡Ting wipe! ¡Ting wipe! ¡Muchasísimos! 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 ¡No mames! ¡Que tienes un escudo! ¡No mames! ¡Se lo comieron! Aquí, por esta montañita ¡Uff! ¡No mames! Ok, es uno Ok, probablemente sea uno Tres equipos, ocho personas No era uno, no era uno, no era uno Aquí está Y alguien eliminó al quien no fuimos nosotros Alguien de por allá No mames, hay uno aquí conmigo, aquí está Ya se lo marqué, es uno nada más Me llamó hacker porque le pegué de la pared Diego, no te veo, no estoy contigo Está aquí, está aquí, punto azul, se marcó el punto rojo Son dos contra dos Ustedes tienen la posición Ustedes tienen la posición, viene del punto azul, del punto verde Punto azul o verde Va contigo Diego, va contigo Eliminado Yo no hice nada wey, me tenía bien ganado La king del aniversario Un año, un año de wins Ah, maldita, maldita, maldita Ah, maldita, maldita ¡Oh! ¡Ese lo pegaron! ¡Ya se fueron! ¡No aguantan para! ¡Te acuevo! ¡Oh, ¿verdad? ¡Si!